Los adultos mayores de la parroquia Cañaquemada del Cantón Pasaje este martes disfrutaron de un agasajo navideño. Con la presencia de autoridades, el presidente del GAT parroquial dio la bienvenida. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Como lo dije y como lo digo siempre, siempre agradecido con Dios porque me da las fuerzas, las ganas y la fuerza para seguir adelante trabajando por mi Cañaquemada y a la vez embelleciendo la madre aquí está. Le doy la bienvenida a todos ustedes. De mi parte, como presidente del GAT parroquial, les deseo una feliz Navidad y un próspero. En este evento especial se entregaron canastas navideñas para cada uno de los asistentes quienes conforman los distintos proyectos sociales del GAT municipal. En mes de diciembre recordamos el nacimiento del niño Jesús y que este nacimiento también nos llene de mucha alegría, de mucho amor, mucha tranquilidad y mucha paz también en cada uno de nuestros hogares, en nuestros corazones y que también siempre reine la salud que es lo principal en cada uno de nosotros porque sin salud no podemos hacer nada. Mientras Dios nos dé la vida y nos dé salud, podemos estar siempre presentes, seguir trabajando por cada uno de ustedes. Campuzano de su parte destacó el trabajo que se ha venido realizando en el transcurso del año con la entrega de kits de alimentos, entre otros detalles. Vamos a hacer lo posible para que el próximo año comencemos a visitar a cada uno de ustedes en los proyectos sociales. Comentábamos con Jonathan, pues él ya tiene la responsabilidad nuevamente de presentar la petición para que el próximo año se continúe con los proyectos sociales y con la atención en cada uno de ustedes. Además, en este agasajo navideño se eligió a la princesita de Navidad mediante un sorteo, dignidad que recayó en Doña Teresita como la conocen sus amigos. La banda fue cedida por el presidente del GAT parroquial.